¿El señor no va a entrar? No. Iniciamos con la lista de asistencia para solicitación ADQ-LPL-013-2020 para la apertura de propuestas para la adquisición de cascos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Perfecto. Ciudadanos normales, Carmen Adolfo González. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ingeniero Horacio García Olmos. Presente. Licenciado en Contralidad Pública, Escribidón Rodríguez Velázquez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado en Contralidad Pública, Salvador Hernández Cedillo. Presente. Ciudadana Jorge Luis Navarro Robledo. Presente. Licenciado Miguel Ángel Gómez Mora. Presente. Perfecto. Comentarle a la comisión que en esta licitación se registraron dos proveedores que viene siendo Yatla Sadeva, representado por Gerardo Artoro. Bienvenido. Bienvenido. ¿Vale? Presente. Bienvenido. Y por la empresa Army SADCB, Carlos Cortés. Bienvenido. Buen dos bajos de inicio conforme se registraron, que en este caso fue la empresa Yatla la que se registraron primero, la obra de robada técnica y propiedad económica con las caráctulas cada una, y en su expediente trae, trae poder simple porque la credencial, trae la carta 1, que son la gestación de las bases y trae lo que viene siendo la carta número 2, que es sólo escrito de facultades. Vamos a abrir aquí con las respuestas técnicas. ¡Gracias! 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 Copia certificada y copia simple del ISO 9001-2015 y original y copia del ISO 1401-2015. Trae el currículum. Carta de compromiso de entrega. Carta 5, carta de compromiso de precio fijo. Carta número 6, que es la carta de garantía. Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 26 de mayo. Trae el anexo 3, carta de proposiciones. Anexo 5, declaración de integridad y no conclusión de proveedores. Trae un poder simple. Donde viene copia del que recibe y del que entrega el poder. De igual forma aquí está correcto pues la creación de la sociedad y el poder del señor Bernardo en su identificación. ¡Gracias! 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 La propuesta económica son de 588.515.56 pesos. ¿Y el metro dice? ¡Gracias! 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 ... Aquí está la muestra. Un saludo. nos apoyaría firmando la foto económica por favor gracias por parte de la empresa Army Carlos entregará sus propuestas tanto técnicas como económica la propuesta técnica y económica viene cada una con la carátula de la carta número 3 que son carátula de propuestas técnicas y económicas y en el expediente viene la carta 1 de aceptación de las bases y lo que viene siendo la carta 2 para participar en la acta de presentación de propuestas vamos a abrir la propuesta técnica vamos a abrir la carta la carta 1 la carta 1 la carta 2 y guten Arias nos va a abrir el sitio por la controllografía Este es de uniformes. Viene el anexo 1 de la propuesta técnica. Viene el currículo de la empresa. Carta 4, bajo pretesa de cierres da. Es la carta de compromiso de entrega. Carta de distribución de distribuidores y de respaldo. Trae la carta 5, carta de compromiso. Compromiso de lo que es el precio fijo. Trae la carta 6, que es carta de garantía del producto y servicios apartados. Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del fin de mayo. Trae el anexo 3, que es carta de proposiciones. Trae el anexo 4, que es carta de acreditación. Trae el anexo 5, que es declaración de seguridad y no conclusión. Lo legal está correcto, está lo que es la creación de la sociedad, del poder. Viene en originales también el tema de las pruebas de laboratorio. Vamos a hacer la apertura de la propuesta económica. La propuesta económica es por la cantidad de 512 mil 615.80 pesos. 512 mil 615.60 pesos. Y en letra, 512 mil 615.60 pesos. Perfecto, está correcto. Gracias. Gracias. Si quiere, que va entrando la nota, la carta de la representación. Gracias. 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 Muchas gracias. No. Estén bien. Gracias. 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 Gracias.